Un grupo de personas con machetes en mano se introdujeron a un predio ubicado al final de la avenida Santiago Pacheco Cruz con la calle 46 en los límites de la colonia Rafael Melgar y comenzaron a retirar basura del lugar y eliminar la maleza con la intención de delimitar los espacios en los que posteriormente estarían edificando sus viviendas, según ellos mismos exhalaron, ante la necesidad de contar con un patrimonio para sus familias. Los primeros invasores ingresaron al predio poco después de las 10 de la mañana del viernes 22 de mayo y cerca del mediodía las personas se contaban por decenas, quienes de inmediato se metieron al predio para ocupar uno de los lotes que, según se informó ahí mismo, serían de 12 metros de frente por 25 de fondo, los cuales deberían limpiar y marcar como ya ocupado. Al sitio arribó una unidad de la Fiscalía General del Estado con varios elementos de la policía ministerial acreditada a bordo, quienes acercaron a las personas ahí concentradas para cuestionarlas sobre el motivo de su presencia y al recibir como respuesta que estaban limpiando el predio con la intención de habitarlo, se retiraron, pero minutos después regresaron, esta vez en compañía de elementos de seguridad pública y de protección civil municipal, toda vez que el terreno que estaba siendo ocupado resultó ser de la Universidad de Quintana Roo. Tras dialogar con los ciudadanos y solicitarles que se salieran del predio, pues se trataba de propiedad privada, las autoridades se retiraron del lugar. Sin embargo, la gente, al ver que los uniformados se iban, retomaron las tareas de limpieza, ya que la única manera en la que accederían a dejar el predio era si algún representante de la UCRO se los pedía, lo cual al final no sucedió.